En los siguientes minutos escucharás las mejores mezclas de Rubén Amisela, DJ Música ¿Cómo parto este dolor? Una copa de vino, una botella de ron ¿Cómo seco mis lágrimas? Si mi hija el cigarro sabe la verdad Música ¿Cómo parto este dolor? Una copa de vino, una botella de ron ¿Cómo seco mis lágrimas? Si mi hija el cigarro sabe la verdad Música De bar en bar, de bar en bar, al final terminan pagándole a uno más Música Con muchos niños, máximos cadenas ¿Ya para qué seguir sufriendo por mujeres? Si cuando uno menos piensa ya se va Me he convencido que entre uno más las quieren, al final terminan pagándole a uno más Le pagan mal, le pagan mal, al final terminan pagándole a uno más Le pagan mal, le pagan mal, al final terminan pagándole a uno más Cuando lo ven a uno más enamorado Cuando lo ven a uno más enamorado, de repente resulta uno con un rival Acaba uno más enamorado, de repente resulta uno más Acaba uno solo triste y despechado Todo borracho y llorando de bar en bar De bar en bar, de bar en bar Todo borracho y llorando de bar en bar De bar en bar, de bar en bar Todo borracho y llorando de bar en bar Lo ven a uno más enamorado, de repente resulta uno más Tablas duras me llevo, cuatro tablas y risas Mi cuerpo vacío hermano, a la tumba me llevo, cuatro tablas y risas Mi cuerpo vacío hermano, a la tumba me voy Cuatro tablas y risas Cuatro tablas me llevo, aquí se queda todo La fortuna y el palacio, ya no llores por mí Tablas duras me llevo, cuatro tablas y risas Mi cuerpo vacío hermano, a la tumba me llevo, cuatro tablas y risas Mi cuerpo vacío hermano, a la tumba me llevo, perdóname si te hice sufrir, perdóname si te hice llorar Cuatro tablas me llevo, cuatro tablas y risas Cuatro tablas me llevo, aquí este es el final Y me quema tu ausencia, y me quema tu ausencia, y en mi alma un recuerdo de ti Y al cielo te marchas, y me tragas con mi dolor Un dolor que aumenta, que atormenta mi corazón Calma ya este dolor, moriré sin tu amor, sin tu amor Y donde quiera que estés, siempre, siempre estarás en mi corazón Tu imagen no se borrará, porque siempre estarás junto a mí Y mi voz siempre cantará, al amor que un día yo perdí Y mis ojos te buscarán, en la luz y en la oscuridad Y mis labios te llamarán, en el silencio y en la tempestad Calma ya este dolor, no te alerques de mí, por favor Para mi amigo, angelito, siempre te recordaremos Vive, vive tu vida hoy Como si fuera el último día de tu vida Con mucho swing, máximo escalera Un homenaje a mi madre, y su línea encalada, en el cielo Por enseñarme a valorar la vida, y a estar en paz Con Dios y con el mundo Vive, vive tu vida hoy Como si fuera el último día de tu vida Como si fuera el último día de tu vida Dame, dame todo tu amor Ahora que los dos estamos llenos de vida Dame, dame todo tu amor Ahora que los dos estamos llenos de vida El bandido de las mezclas Como si fuera el último día de tu vida Como si fuera el último día de tu vida Como pago este dolor Con una copa de vino, una botella de ron Como seco mis lágrimas Si mi piel cigarro sabe la verdad Como pago este dolor Como pago este dolor Con una copa de vino, una botella de ron Como seco mis lágrimas Si mi piel cigarro sabe la verdad Con mi te vino, ni quitar las penas Trajito bueno para los amores Con mi te vino, porque estás conmigo Si llegue mi vida, no existe enamoré Desde la mitad del mundo, tu grupo ideal es Narval En nuestro volumen once, once No puedo olvidar ese amor que se marchó Solo yo soy el culpable de mi dolor Maldito aquel día en que solo jugué con tu amor Hoy siento un amor verdadero en mi corazón De mi te acordarás, en mi tu pensarás De mi te acordarás, en mi tu pensarás Solo a ti yo te amo y es la verdad Solo a ti yo te amo y es la verdad Esto va de Cristian, para ti Maggie Aunque dudas de nuestro amor, pero es la verdad Te amo, te amo Con un cariño sincero presento Un sentimiento hecho canción Para todos los corazones enamorados De un verdadero amor En nuestro volumen tres En los chocos de mara ¡Me encanta! Todos los días a la misma hora Salgo a buscarte, quiero verte ahora Nadie me mira, llego a tu esquina Quiero llamarte, mi boca está seca De puro amor, de puro amor De puro amor Esta ansia loca, de verte provoca Un cosquilleo, cera de los nervios Recito versos, recito versos O mejor los leo Quiero mirarte, aunque en tu ventana Sal por favor De puro amor De puro amor Siento en tus manos Siento en tus manos Siento en tus labios Sabor a miel En tus sonrisas Yo vuelvo a ver Todo puro y tierno Quiero tener De puro amor De puro amor De puro amor Porque en tu ventana Oye, escúchalo Este es el verdadero color de tu corazón Tierra Azul ¿Por qué? ¿Por qué jugaste conmigo? Yo te dejé Todo por ti Que bien Yo te quiero Mis amigos Jamás Es todo tu querer Me envolviste Con promesas Carrió mucho Tu belleza Que inolta Y hoy creerte Que iluso Y tenerte Me embriagaste Con tus besos Del cedillo De tu cuerpo Que separe De mi vida Que creí Tan soñar Fuera, fuera Traicionera Vete, ven Mi vida Fuera Ya no quiero Más mentiras Vete Lejos De mi vida Fuera, fuera Traicionera Vete De mi vida Fuera Ya no quiero Más mentiras Vete Lejos De mi vida Traicionera Traicionera Take this out Take this out Excuse me Take this out Y con mucho Más mentiras Más mentiras Agüita Agüita de cucaracha Me dio Agüita de cualquier cosa Me dio Por eso es que no la puedo olvidar Por eso es que no la puedo olvidar Tan solo me hace Es que estaba bien preparada y bebí Es que estaba bien preparada y bebí Y desde el primer momento sufrí Y desde el primer momento sufrí Siento que voy a morir Es que ya sabía querer Por eso me enamoré Es que ya sabía querer Por eso me enamoré Es que ya sabía moverse Al ponerse a caminar Es que ya sabía moverse Solo para conquistar Es que ya sabía moverse Al ponerse a coquetear Es que ya sabía moverse Solo para conquistar Solo para conquistar Música Después de un triste pasado ahora soy muy dichoso El mundo lo siento más grande y más lindo que ayer Ahora soy feliz por tenerte aquí Contigo aprendí a conocer las cosas más bonitas Tú me enseñaste a sentir el amor de verdad Ahora soy feliz por tenerte aquí Gritaré porque te quiero porque te amo Cantaré por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré porque te quiero porque te amo Cantaré por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré, cantaré para ti Bailaré para ti Música Después de un triste pasado ahora soy muy dichoso El mundo lo siento más grande y más lindo que ayer Ahora soy feliz por tenerte aquí Gritaré porque te quiero porque te amo Cantaré por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré porque te quiero porque te amo Cantaré por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura que me hace feliz Música 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 No creas que porque no estás No sé si a mí me harán llorar Ya no sufriré por ti Ahora tengo que olvidar Porque tuvo que ser así Ahora ya no estás aquí Fuiste mi primer amor Ahora tengo que vivir sin ti No, no voy a llorar No, no voy a sufrir No, no quiero pensar Que un día fuiste mía Y ya no lo serás jamás Música 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 Pa' ser el perro más infiel de los infieles Tienes que ser un hombre Estupo y muy sagaz Música No titubearte con tu esposa Ser prudente No te delates Ahora mismo ir a tu hogar Música Nunca te excedas en perfume y fina ropa No doy malicia No te desmanicia Que de conquistarte más Si dejas pistas que te vas Donde la otra Mejor no lo hagas Si no sabes simular Música Y cuando lo hagas Llega a casa bien calado Sé muy gentil y respetuoso a tu mujer Si algo te sobra Llévalé algo bien preciado Y no sabrá que eres el perro más infiel Si no crees ser capaz y además lo intentes Eso lo hace quien nació con ese rol Es un gran arte que no todo el mundo sabe Tan solo aquellos que creen la precaución En las mujeres no hay infieles principiantes Tienen la astucia para dar el resbalón Son tropelosas por eso no se delatan Y que marido va a pensar que es un cachudo En los amores clandestinos fui muy suerte En mis jugadas nunca supe simular Tan solo fui un medio aprendiz de Coca-Cola Más yo por eso nunca volví a formicar Música La luna por el oriente Que me des un beso yo quisiera Que me des un beso yo quisiera Y después morir Música 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 La luna por el oriente Música 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 En esta noche yo quiero beber Es la tristeza que me está obligando Hoy te vi con él en la iglesia Hoy te vi con él en la iglesia Y tú te pusiste a llorar Música Música Pero ahora que estás con tu amor Deseo que seas feliz Aunque quieras borrar de tu mente Imposible será para ti Pero ahora que estás con tu amor Deseo que seas feliz Aunque quieras borrar de tu mente El amor que sientes por mí Música Música Y por qué olvidarme Nunca, nunca podrás amor mío Mientras que yo, solterito, sigo parante Música Sufriré, lucharé, recordando el amor del pasado En cambio tú llorarás, arrepentida de haberte casado Música Llora, llora, porque ya no hay releo Porque ya no hay releo, porque ya no hay releo, porque ya no hay releo Gracias por ver el video.